Hola, bienvenidos a Profesional Hosting y en este vigésimo vídeo tutorial de nuestro curso PrestaShop vamos a ver cómo crear una multitienda en PrestaShop. ¡Comencemos! Bueno, vamos a ver cómo crear una multitienda en PrestaShop, que es algo sencillo, aunque la gente se resiste porque no llega a tener una configuración óptima, pero no es muy complicado. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a nuestro panel Plex y dentro del panel Plex, donde tenemos nuestros ficheros y nuestro dominio del PrestaShop que queremos crear la multitienda, vamos a crear o un dominio o un subdominio. Se puede hacer con subdominios, se puede hacer con dominios. En este caso yo voy a hacer con dominios porque yo creo que es lo más óptimo para cada tienda tener un dominio independiente. En este caso voy a poner el dominio multitienda 1, que va a ser un hosting y bueno, vamos a la parte importante que es la raíz del documento. Yo no quiero que este dominio apunte a otra carpeta, yo quiero que apunte realmente a la misma carpeta donde tengo mi PrestaShop porque todos los ficheros van a estar, digamos todos los dominios van a estar a los mismos ficheros, todos juntos. Por lo tanto yo tengo que cambiar aquí, tengo que poner la carpeta donde realmente está el otro PrestaShop que ya tenía, que es en este caso httpdocs. Vamos a aceptar y como hemos creado el dominio apuntado a la carpeta que quiero y si pincho dentro de la carpeta vemos que ya está el PrestaShop. ¿Qué pasa si ahora abro este dominio? Pues si vamos a este dominio me va a hacer una redirección al dominio principal porque PrestaShop lo está interpretando así cuando está entrando a estos ficheros te lleva directamente a donde está configurado en la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora en PrestaShop? Para tener una tienda independiente. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a parámetros de la tienda configuración y activar multitienda. Vamos a activar y damos a guardar. Una vez que ya lo tenemos activo dentro de parámetros avanzados multitienda no aparece este nuevo botón que antes no existía. Pinchamos en multitienda y aquí como vemos ya tenemos la tienda creada que es la raíz que es la de PrestaShop 7 y tenemos la opción de crear una nueva tienda. Por lo tanto le damos al botón añadir nueva tienda. Dentro de añadir nueva tienda elegimos el nombre que queremos un nombre identificativo no va a ser el dominio no va a ser nada va a ser un nombre que nosotros vamos a identificar con esa tienda. En este caso yo voy a poner el mismo nombre que va a ser en mi dominio pero puedes poner otro no hay ningún problema. Luego el grupo de la tienda va a ser el default ya que puedes crear diferentes grupos pero en este caso yo lo voy a alojar todo dentro de un grupo por defecto. La categoría raíz va a ser inicio porque es lo normal que haya una categoría raíz esto lo aconsejo que lo dejéis siempre a inicio. Bueno y aquí ya podemos asociar porque en una multitienda podemos tener todo limpio digamos todo de forma independiente que sea dos tiendas totalmente diferentes pero con la misma administración o tener partes compartidas como pueden ser productos pueden ser categorías pueden ser temas etc. No podemos tener cosas compartidas. Por eso desde aquí ya te empiezas a dejar a elegir qué categorías quieres que quieres importar o quieres que estén asociadas una a la otra. Yo en este caso para hacer una demostración voy a dejar todos los datos igual digamos se asocian todos los datos excepto los productos. Los productos no voy a importar ninguno aunque también podríamos pero no voy a importar ninguno para que sean totalmente productos diferentes aunque todo lo demás la estructura de categoría va a ser la misma pero productos van a ser diferentes por lo tanto las categorías las dejamos asociadas las mismas el tema lo dejamos con el classic aunque aquí hay un fallo no se ve la imagen pero bueno no pasa nada sería el tema que hay si tuviésemos varios temas instalados nos aparecerían aquí los demás temas para elegir para esta tienda qué tema queremos aunque esto también lo podemos modificar una vez que ya hemos creado la multitienda y por último como digo los datos que queremos importar ¿vale? y de cuál la queremos si tuviéramos más multitiendas podemos importar de otra multitienda si queremos importar datos o si no queremos empezar una tienda totalmente de cero en este caso como he dicho si quiero importar pero lo único que no voy a importar van a ser los productos ¿vale? por lo tanto todo lo otro lo voy a dejar importado excepto los productos por último le damos a guardar y una vez que se ha guardado como vemos ya dentro de la categoría o el grupo de tiendas default tengo multitienda 1 y multitienda 2 y como vemos aquí dentro de PrestaShop 1.7 está la URL del dominio o el dominio en sí y aquí no tenemos porque ahora nos queda la segunda parte que es asociar el dominio que como vemos aquí también tenemos PrestaShop 1.7 default inicio y el dominio y aquí nos dice haz clic aquí para establecer una URL para esta tienda desde aquí es donde vamos a crear el dominio asociado ¿vale? pinchamos y en esta zona de aquí ya nos selecciona por defecto la multitienda si es la URL principal si está activa y aquí el dominio el dominio que nosotros queremos ¿vale? en este caso multitienda 1 tanto para el dominio con SSL como sin SSL ¿vale? la URL física va a ser donde está instalado nuestro PrestaShop 1 o donde está la carpeta alojada de nuestro PrestaShop en este caso como está en la raíz dentro de la HTTP DOX ¿vale? no lo tenemos dentro de una carpeta tienda dentro de una carpeta yo que sé cualquier cosa ¿no? no tenemos directamente la raíz hay que ponerlo en la raíz hay que poner barra si lo tuviésemos dentro de una carpeta tenemos que poner el nombre de la carpeta y lo importante que es la URL virtual la URL virtual esto es para cuando queremos tener una multitienda que no sea ni en un subdominio ni en un dominio sino en un subdirectorio como por ejemplo si yo quisiese tener una multitienda que fuese PrestaShop 17.com barra multitienda 1 ¿vale? pues aquí es donde tendríamos que poner multitienda 1 y así se crearía una ruta o un subdirectorio ficticio porque realmente esa carpeta no existe en el servidor pero la va a montar y no va a estar montada bajo bajo ningún dominio y aquí en dominio tendríamos que poner PrestaShop 17.com si lo pusiésemos así aquí al final vemos como está montada la URL final ¿vale? y así se montaría para subdirectorios ya que PrestaShop lo puedes montar en dominio subdominio y subdirectorios en este caso como va a ser un dominio lo dejamos vacío y como vemos la URL final es exactamente lo que queremos que tener una tienda bajo la URL multitienda 1.com ¿vale? una vez todo configurado damos a guardar ya cuando hemos hecho esto como vemos ya nos aparecen las dos URLs los dos dominios de cada tienda y no haría falta hacer nada más con esto ya tenemos creada una multitienda en el que si ahora entramos a este dominio como vemos se ha montado una multitienda ya no nos redirige y el diseño es parecido las las categorías la mantiene porque la hemos mantenido productos no hay ninguno si pinchamos dentro del casco no hay nada chaquetas no tenemos como vemos no hay ningún producto de nada nos mantiene la plantilla nos ha copiado lo que queríamos menos los productos y está todo bajo el dominio no hay que hacer nada más y dentro de la administración por ejemplo si queremos ver los productos en el panel vamos a ver los productos que tenemos ¿vale? si en el caso en el que queremos ver todos los productos de todas las tiendas aquí tenemos el selector de tiendas en el que podemos ver de que de que tienda estamos viendo en este caso estamos viendo de todas las tiendas si yo solo quiero ver de multitienda 1 ¿vale? no aparece ningún producto porque realmente no tengo ningún producto si solo quiero ver lo de multitienda lo de prestasop 1.7 no aparece lo de la 1.7 y de esta forma tan sencilla desde aquí nos podemos ir navegando e ir moviéndonos por toda la tienda con diferentes productos por ejemplo en multitienda 1 voy a crear un nuevo producto ¿vale? solo para esta tienda no para todas que se va a llamar prueba no le voy a poner nada le voy a ponerle cuatro datos para que me deje guardar y guardamos y si ahora nos vamos a productos como vemos se ha creado ¿vale? vamos a activarlo y si nos vamos a multitienda 1 aquí lo tenemos y si nos vamos a prestasop17.com no aparece como vemos hemos creado un producto para esa sola tienda ¿que queremos ver todos los productos? seleccionamos todas las tiendas y como vemos aquí están todos los productos ¿vale? es tan sencillo como eso y dentro de pedidos lo mismo nos vamos a pedidos y aquí estamos viendo todos los pedidos que tenemos en este caso todos son de la de prestasop17 aquí nos lo va marcando ¿vale? tienda prestasop17 si queremos verlo de multitienda como no hay no va a aparecer ninguno si queremos ver estos estos y de esta forma así vamos navegando por nuestro prestasop y vamos seleccionando lo que vayamos queriendo de cada sección y podemos seleccionar para que sea para todas las tiendas para solo una tienda específica hacer configuraciones independientes crear productos para solo una tienda para todas las tiendas y asociando etc pues esto ha sido todo os espero en el siguiente videotutorial